Ya, dale. Yo no paro todo el tiempo, dale. Ahí está. Qué mierda haces esto. Una tortuga. Una tortuga esa. Como era. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Es buenísimo. Ahora hace que viene el dinosaurio. El dinosaurio. Y se asusta, bonito. Y que se coma. Ahí está, ahí está. El trozo Rex. Ahí está. Ahí está. Ahí está.